hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo pues bueno como lo dice el título hoy vamos a ponerle letras a las llantas de nuestros hot wheels sinceramente es la primera vez que lo voy a hacer y lo vamos a realizar con tampos en decal esta es la plantilla de las letras esta plantilla trae varias marcas creo que si se alcanzan a ver en el reflejo de la luz obviamente no se ven porque las letras son blancas pero todo esto viene lleno de letras para llantas de varias marcas ahí creo que se alcanza a ver un poquito mejor sí bueno ojalá y logren ver todos los arcos que forman las letras tienen ahí se ve un poquito mejor les digo esta plantilla viene llena de letras para llantas y aquí hay que ser muy selectivos porque porque tenemos que agarrar hot wheels que tengan la cama de la llanta un poquito ancha ya que el tamaño pues varía dependiendo de la marca que le queramos poner por ejemplo yo voy a ocupar esta por 150 si se dan cuenta la cama de las llantas es ancha y aquí bien nos puede caber pues las letras pero en este caso de este por la cama es muy muy delgadita y no creo que alcancemos a poner pues algún arco de letras esta también trae la cama ancha entonces vamos a ver cómo cómo funciona este método ok amigos lo primero que vamos a hacer es cortar los los arcos de las letras y ya que las tengamos cortadas las vamos a meter en un recipiente con agua ahí se alcanzan a ver en el fondo del recipiente que ya están en el proceso para que se despeguen del papel las vamos a dejar reposar algunos minutos y con la ayuda de algunas pinzas pueden utilizar unas pinzas de depilar vamos a empezar a sacarlas y a comenzar a pegarlas miren amigos aquí está aquí está un arquito que dice no sé si lo alcancen a ver dice gut ya otro tip es que mojen antes la llanta para que tengan el juego así si les queda chueco en un principio tienen pues tiempo de moverlo y cuando estén seguros de que pues esa es la posición en la que ustedes la quieren vamos a ocupar el algodón seco y la vamos a presionar levemente para qué quite el exceso de agua y así se pueda adherir mejor ahí está miren si se dan cuenta se ve muy bien vamos a continuar con el otro tam y así es como les tiene que ir quedando amigos no Pues bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy No quiero hacerlo demasiado largo Lo importante era darles la idea y de como podían ustedes detallar a profundidad sus Hot Wheels Y pues vemos que aquí esta Ford F-150 Ya quedó bien detalladita de la llanta de enfrente La verdad le da muy muy buena vista Y pues bueno ya me imagino que pues pueden emplearlo en autos de carreras Que tengan como ya platicamos la cama pues ancha de la llanta Para que no batallen tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!